Nosotros saludamos a los intermedios Niños que hacen parte de la clase de 7 a 11 años con la paz del Señor Jesús Yo invito a ustedes ahora a cerrar sus ojos y hacer una oración de invocación al nombre del Señor Señor nosotros clamamos por la sangre de Jesús Pedimos a Dios perdón de nuestros pecados Suplicamos restaura nuestra comunión Señor queremos sentir la dulce presencia de tu Espíritu Santo Danos tu alegría en nombre de Jesús, Amén Y ahora yo les invito a ustedes a cantar el or Padre estoy clamando Pai, estoy a te clamar Pedido perdón, socorro Pai, ensina a me adorar Y adorificar teu nome ¡Suscríbete al canal! Vamos a continuar adorando el nombre de nuestro Señor, de nuestro Salvador, con el or Jesús cura y salva. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, ¡Saqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa! ¡Saqueo era un hombre que vivía en Jericó! ¡Saqueo! Pero sabiendo que Jesús estaba en la ciudad, él quiso conocerlo, saber quién era Jesús. Pero Saqueo, él era pequeño, era bajito, y él no conseguía ver a Jesús a causa de la multitud, la cantidad de personas que estaban alrededor de Jesús. Saqueo entonces tuvo una idea, él corrió y se subió a un árbol y se quedó ahí esperando el momento que Jesús fuese a pasar, para ver quién era Jesús. Cuando Jesús pasó por aquel árbol, aquel sicómoro, Saqueo estaba arriba. Y Jesús paró y miró arriba y le dijo, ¡Saqueo, desciende deprisa, porque hoy yo quiero estar en tu casa! ¡Qué sorpresa para Saqueo! ¡Qué maravilla! Jesús paró y lo llamó por su nombre. Saqueo descendió de aquel árbol y recibió a Jesús en su casa. Saqueo recibió a Jesús con alegría, él le abrió la puerta de su casa para que él entre. Y allí en su casa, Saqueo recibió una grande bendición. Él le dijo así a Jesús, ¡Señor, yo voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres! Y si yo defraude a alguien o hice algo malo, yo lo voy a devolver cuatro veces más. Jesús entonces mira a Saqueo y le dijo, ¡Hoy vino la salvación a esta casa! ¡Qué maravilla! Jesús entró en la casa de Saqueo para dar salvación. Y Jesús transformó la vida de Saqueo. Saqueo conoció a Jesús, el salvador del alma. La multitud que estaba afuera aguardando a Jesús, comenzó a reclamar diciendo, ¿Cómo puede Jesús entrar en la casa de un hombre pecador? La multitud quería impedir a Saqueo recibir esa bendición. Y hoy también nosotros vemos la misma cosa intermedios. La multitud es todo aquello que nos impide tener comunión con Jesús. ¿Qué te está impidiendo tener comunión con Cristo? ¿La desobediencia a los padres? ¿Las malas amistades? ¿Programas de internet? ¿Pensamientos? ¿La falta de temor a Dios? ¿O qué te impide estar cerca de Jesús? Pero hoy tú puedes dejar todo de lado y buscar primero el reino de Dios para vivir una comunión con Cristo, para vivir cerca de Jesús. Saqueo no permitió que nada le impida estar cerca de Jesús. Y ustedes también no pueden permitir que nada impida estar cerca del salvador, cerca de Jesús. Jesús llamó a Saqueo por su nombre y Saqueo no lo conocía, no conocía a Jesús, pero Jesús lo conocía muy bien. Jesús intermedios, Jesús te conoce por tu nombre. Él sabe dónde vives, qué necesitas, porque Él es el salvador. Él es un Dios omnisciente que conoce todas las cosas. El encuentro de Saqueo con Jesús no fue una coincidencia, ¿no? Saqueo no sabía lo que pasaría ese día, porque nosotros los hombres no sabemos qué va a suceder, pero Jesús sabía en el plan profético de Dios, aquel día era el día de salvación para Saqueo. Jesús sabía que Él entraría en la ciudad de Jericó y se encontraría con ese hombre sobre el árbol y que aquel hombre necesitaba una bendición de salvación, que su corazón estaba vacío. Jesús sabía todas las cosas y como Jesús se reveló a Saqueo, hoy también Jesús quiere revelarse a ti, a tus amigos, familiares, como su salvador, aquel que da vida eterna y quiere llevarnos a vivir en el cielo. Para encontrar a Jesús y recibir la bendición, Saqueo necesitaba bajar de ese árbol y recibir a Jesús con alegría en su casa. Y eso es lo que hizo. Jesús hizo una invitación a Saqueo, yo quiero estar en tu casa. Y esa es la misma invitación que hoy nos hace. La palabra dice así, yo estoy en la puerta y toco. Quien abre la puerta entraré con él y cenaré con él y él conmigo. Jesús está en la puerta de tu corazón golpeando y nosotros tenemos que abrir nuestro corazón para que Jesús entre. La casa nos habla de la intimidad, solo sabe qué pasa en una casa los que están adentro. La casa nos habla de nuestro corazón, solo el Señor Jesús sabe lo que hay dentro de mi corazón, dentro de tu corazón intermedio. Jesús conoce todas las cosas. Él conoce tus problemas, Él sabe de tus miedos, Él sabe de tus tristezas, tus alegrías, tus deseos. Por eso Jesús quiere entrar en tu casa. Jesús quiere entrar en tu corazón. Él quiere ser el Señor de tu vida. Él quiere ser tu Salvador. Jesús quiere bendecirte y transformar tu vida como transformó la vida de Saqueo. Cuando Él dijo, voy a devolver todo, Saqueo estaba confesando sus pecados. Jesús le dijo, Saqueo le dijo a Jesús, yo voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres y yo voy a devolverlo cuadriplicado lo que robé. Saqueo confesó sus errores al Señor porque él entendió que solo Jesús podía perdonar sus pecados. Intermedios, de la misma forma nosotros tenemos que hacer cuando nos equivocamos, pecamos. Nosotros tenemos que confesar nuestros pecados delante del Señor. Confesar el pecado es decirle a Él, decirle a Él, Señor yo desobedecí a mi madre, perdóname por la sangre de Jesús. Señor, yo conté una mentira, lava mi corazón con la sangre de Jesús. La Biblia habla que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar. Saqueo conoció a aquel que era perdonador, aquel que podía darle salvación. Y el corazón donde Jesús entra, el pecado sale, la oscuridad sale y nace la luz del Señor, la bendición del Espíritu Santo. Y eso puede pasar también en nuestro corazón ahora, cuando nosotros clamamos por la sangre de Jesús. Confesamos nuestros pecados, nuestro corazón es liberto y nosotros podemos tener comunión con el Señor. Saqueo dijo a Jesús que daría la mitad de sus bienes a los pobres. Saqueo ya no le importaban más las riquezas materiales porque Saqueo descubrió que la verdadera riqueza es tener la salvación en Cristo Jesús. El verdadero tesoro es tener a Jesús como nuestro Salvador. Y la alegría que Saqueo tuvo en aquel momento, en aquel encuentro con Jesús, es la alegría que nosotros vamos a tener también. Así como Saqueo recibió a Jesús en su casa, nosotros vamos a dejar a Jesús morar en nuestros corazones. Dejar a Jesús hacer parte de nuestra vida, transformar nuestro corazón. Y recibiremos la bendición de la salvación. El milagro que Jesús operó en la vida de Saqueo fue la salvación. Jesús transformó el corazón de Saqueo e hizo de él una nueva criatura, un nuevo hombre. Dejó las cosas viejas atrás, sus pecados para atrás, para vivir una nueva forma de vida en Cristo Jesús. Y ese es el mayor milagro que Jesús puede operar. Jesús tiene poder para curar, para liberar, para resucitar muertos. Jesús tiene poder para hacer lo imposible, pero el mayor milagro intermedio es la salvación. Es cuando Jesús entra en nuestro corazón, transforma nuestra vida y nos da esperanza de una vida eterna con el Salvador en el cielo. Y ahora nosotros vamos a cantar un loor terminando esta clase. El loor maravilla es el amor de Dios. 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 Señor, nosotros te glorificamos, oh Dios, por tu palabra. Te agradecemos por tu presencia con nosotros. Señor, nosotros te alabamos porque el Señor Jesús entró en nuestro corazón y arreina nuestra vida, es nuestro Salvador. Que el Señor nos bendiga para siempre hacer buenas elecciones y que nuestro corazón tenga siempre esta grande riqueza que es tu salvación. Bendice a cada intermedio, a cada familia que está asistiendo en esta clase. Que tu Espíritu Santo entre en las casas para dar salvación a tu pueblo. Nosotros oramos en nombre de Jesús. Amén. Intermedios, la paz del Señor Jesús. Y los esperamos en la próxima clase. Música 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 Música